Trabajamos la tierra, tenemos monte frutal, animales de corral y además soy productora de plantas nativas y medicinales. Estamos conformando desde la Asociación Mujeres de la Tierra, hay compañeras que producen alimento, compañeras que producen verdura, fruta, que crían animales y también estamos creando una red de mujeres productoras de plantas nativas, porque es importante pensar la reforestación en nuestro país y de cómo reconstruir los ecosistemas que justamente ese mismo modelo concentrado, que concentra la tierra, la producción y el alimento, arrasa con el monte nativo. Entonces también estamos produciendo monte nativo para regenerar esos ecosistemas. Distintos árboles de nuestra flora que hay que recuperar, también plantas herbáceas que atraen mariposas y bueno, nada, nos asociamos para poder vender nuestra producción de manera colectiva. Primero es el plantil, después ese plantil crece, lo trasladamos a otra maceta más grande y así sucesivamente hasta que lo llevamos al vivero donde almacenamos todas las plantas que ya están para la venta. Somos madres, somos mujeres, somos trabajadoras de la tierra también, así como hacemos el vivero, mantenemos la casa a veces, muchas veces, porque no tenemos una pareja que nos ayude a eso, así que a veces estamos solas y somos padre y madre, como se dice, ¿no? Cuidamos a nuestros hijos, los educamos, producimos y bueno, todo eso hacemos las mujeres. Me parece que es muy importante el rol de la mujer en el campo.